Este viernes se iniciaron los trabajos de demolición de los talleres de la Escuela Secundaria Federal José Vasconcelos de Tuxtepec, por lo que las clases fueron suspendidas desde el pasado lunes y se reanudarán una vez que no exista ningún riesgo para los alumnos del plantel, así como para el personal docente y administrativo. La directora de la institución, María Teresa Santiago Uscanga, comentó que el proyecto tenía ocho años de haberse ingresado, mismos que se aceleraron luego del diagnóstico que se hizo de la estructura por los sismos que se registraron el mes de septiembre del 2017. Bueno, es un proyecto que fuimos beneficiados de una dependencia llamada INIFED, es federal, este proyecto viene desde hace aproximadamente unos ocho años y es continuidad de un edificio de dos plantas que tenemos y se vino a agilizar el trámite por los sismos ocurridos y nuestra escuela fue dañada, tuvimos que inhabilitar esas áreas y por ese motivo estamos apresurando la demolición, nos está apoyando el municipio, estamos demoliendo esta área de seis talleres y ahí se nos va a construir un edificio de dos plantas con cinco talleres, dos aulas sanitarios. La profesora dijo desconocer el monto del recurso que se utilizará en los trabajos, toda vez que la empresa constructora es la que tiene estos datos. No, el monto, nosotros todavía no nos dicen de cuánto es, porque ahorita estamos en el proceso de demolición, hasta que ya esté el área limpia, entonces ya vendrá la constructora a platicar con nosotros y sabremos en sí cuánto es el monto de la obra. Bueno, ahorita nosotros tenemos calculadas unas tres semanas para la demolición y posteriormente ya vendrá la constructora a iniciar los trabajos. Ellos nos hablan de aproximadamente seis meses, a partir de que inician. Talleres equipados, aulas también, igual nos hicieron en el edificio que nos construyeron en la primera semana. La directora del plantel comentó que desde esta semana se suspendieron las clases para que se empezara con el desmantelamiento de los talleres y la demolición, esto con el objetivo de no poner en riesgo la integridad de los alumnos. Suspendimos esta semana porque estuvo el desmantelamiento e iniciaba la demolición, entonces no queremos que nuestros alumnos estén en lo que cae en las bardas. Posteriormente ya nos acondicionaremos para tener clases, a partir del lunes. Vamos a valorar, si el lunes nosotros vemos que todavía, ahorita ellos tienen viernes, sábado, domingo, si el lunes vemos que las partes altas todavía no han sido derribadas, entonces valoraremos con el comité de padres. Uno o dos días más no nos llevaremos. Cabe hacer misión que el personal que labora en el centro de actualización del magisterio se negaron a desalojar las oficinas a pesar del riesgo que representan los trabajos que se están haciendo en la escuela, sobre todo porque esas oficinas colindan con los talleres. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.